Estoy muy contento de verte por aquí. Hoy tendrás que adivinar la fruta en tan solo 5 segundos. Atentos que vamos. ¡Es curioso! Vamos al nivel fácil. ¡Manzanas! ¡Plátanos! ¡Naranjas! ¡Uvas! ¡Sandía! ¡Aguacates! ¡Tomate! ¡Arándanos! ¿Qué es esto? ¡Chiwi! ¡Chiwi! Viña Limón Durazno Fresas Vamos al nivel medio Dátiles Frambuesas Siguiente fruta Coco Peras Limones Siguiente fruta Mango Cerezas Pomelo Siguiente fruta Melón Arándanos rojos Albaricoques Albaricoques Moras Moras Mandarina Cereza Cereza Melón Melón Cantalupo Maracuyá Maracuyá Grosellas Cereza 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 Lichy 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 Vaina de vainilla Siguiente fruta Siguiente fruta Nectarina Nivel imposible Esto es un desafío en su estado puro Tamarindo Cereza 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 Fruta del dragón Kumquat Pasamos al siguiente Mangostán Jujuba Pasamos al siguiente Salak También llamada fruta serpiente Muchas gracias por ver el video Deja tu like y suscríbete para no perderte nada Sigue jugando clicando en uno de estos videos Y recuerda siempre ser curioso Gracias por ver el video